Virginia Torretilla, ale, ale Virginia Torretilla, ale, ale Ale, ale, ale Ale, ale, ale Virginia Torretilla, ale, ale ¡Hola a todos! Bueno, pues estamos en la ciudad deportiva, la famosísima durante estas semanas. Famosísima, un lugar emblemático del fútbol español, eso es verdad. Tenemos algo muy bonito hoy. ¿Cuál es la noticia del día y de la Supercopa y del año, Paloma? Que Vir vuelve, ya está en la convocatoria del Atlético de Madrid para esta Supercopa y claro, hemos dicho, a ver, todo lo demás pasa a un segundo plano y hay que centrarse en Vir. Entonces, si nos ha ocurrido algo, pues diferente. Hoy le vamos a preguntar a la gente qué le parece esta noticia, que la respuesta es obvia, pero también vamos a decirles que le den su mensaje de apoyo a Vir. ¿Qué te gustaría decirle a Virginia Torrecillas si la tuvieses enfrente? ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicas, hoy hemos conocido una noticia y es que Virginia Torrecillas está como que... ¿Os habéis enterado? Sí, sí. ¿Y qué os parece? Una noticia increíble ya que haya superado el cáncer y además que ahora ya esté para jugar con el equipo. Pues yo la verdad que estoy muy contenta, porque yo creo que esto no hay colores aquí y que todo el mundo queríamos que Vir volviese. Lleva dos años esperando este momento, creo, y se lo merece. ¿Y qué mejor que ahora en una semifinal de la Supercopa, que el año pasado la ganó y la pudo levantar ella también? Sí, Virginia Torrecillas. Virginia Torrecillas. ¿De qué? ¿De que está convocada? ¿De que está convocada? Sí, claro. Creo que es una luchadora. Enseña a los demás que se puede superar las cosas. Me alegro un montón y me encanta que haya podido superar todo y haber vuelto a la forma física suficiente como para poder volver a jugar y entrar en una convocatoria. Es mucha felicidad, me parece una noticia muy importante, no solo para Vir, para toda la gente que le sigue, sino para el mundo del fútbol femenino. Ha dado una lección de lo que es la superación, de lo que es el trabajo constante y nada, pues muy feliz por ella. Todos los seguidores del fútbol femenino es lo que llevamos esperando todo este tiempo. Yo, cuando me enteré, dije, vamos, no lo perdemos ni locas y yo creo que hoy el resultado es lo de menos y yo creo que todo el mundo lo que estamos esperando es verla debutar. Y deseando que esté ella en el campo ya, que es lo que necesita ella y todos los aficionados. Bueno, pues yo creo que todo el fútbol femenino tiene que estar muy contenta, muy contentos de la vuelta de Virginia. Nadie se merece pasar por eso, ¿no? Pues ella ha tenido la desgracia de tener que pasar por una enfermedad como es el cáncer y bueno, la verdad creo que ha sido un ejemplo de esfuerzo, de superación y, pues bueno, al final, pues desearle lo mejor, ¿no? Desearle lo mejor y seguro que tiene ese puntito de ilusión como si volviera, como si fuese el primer partido. Virginia es auténticamente maravilloso, o sea, es una pasada a nivel de sensación. Después de lo que ha pasado, cómo lo ha superado, o sea, eso lo puedo decir enhorabuena y que el fútbol está muy contento por su vuelta. Es maravilloso. ¿Qué significa para vosotras desde fuera como aficionadas todo lo que ha vivido Vir? Pues un esfuerzo de superación, de constancia, además también con lo de su madre y todo. Un ejemplo a seguir, entonces como que anima a toda la gente a seguir y a luchar con ello. Sí, me parece muy valiente transmitirlo con la gente y me parece una persona superluchadora que ha estado siempre muy motivada y ha tenido mucho apoyo de la gente, del equipo y siempre ha seguido luchando y que vuelva ahora, pues es muy importante. Yo es que creo que al final Vir es... Yo cuando pienso en fútbol femenino, en parte pienso en Vir. Entonces, pues al final, lo que te digo, no hay colores y todos estábamos con ella en esto. Y ahora sonó así una referente también para el fútbol español y ese tema fue muy chocante para todos y ahora es una alegría para... Es que no hay colores. Bueno. Imaginaos que la tenéis enfrente, esta es vuestra cámara. ¿Qué le diríais a Virginia Torrecilla? Enhorabuena por todo lo que has logrado, tanto profesional como ahora personalmente y que eres un ejemplo para todas las niñas que quieren ser futbolistas y sobre todo para todo el mundo en su día a día. Enhorabuena, mucho ánimo y aupadlete. Me alegro muchísimo, 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 Vir de que vuelvas. Que teníamos muchísimas ganas de volver a verte. Eres una campeona. Muchas gracias por darnos esa lección a todos y que mucha fuerza, mucho ánimo y a seguir para adelante como lo has hecho siempre. Eres muy fuerte, Virginia. Vir, disfruta mucho y, tía, a seguir mejorando, a seguir creciendo y estoy segura que volveremos a ver tu mejor versión. O sea, que mucho ánimo. Besazo. Que me alegro mucho de que vayas a volver a los terrenos de juego, que te lo mereces, que sigas luchando y que lo vas a hacer genial y vas a seguir disfrutando del fútbol, que te lo mereces mucho. Yo, Vir, personalmente, te deseo toda la suerte del mundo con el Atleti. Yo, como aficionada del Real Madrid, espero que no nos haga mucho daño, pero te digo que estamos deseando disfrutarte los terrenos de juego y, lo que te digo, ojalá pueda volver como la Vir que eras. Hola, Vir. Bueno, yo, ante todo, como madridista, pero también como aficionada de la selección española, estoy enormemente contenta de que vuelvas. Y sé que ha sido un camino duro, pero está re-debut, por así decirlo. Espero que te veas muy bien y lo estábamos esperando todos. Simplemente hay que darte las gracias por todo lo que nos has demostrado día a día, con la enfermedad que has tenido, con los casos familiares también. Y has sido la persona que ha demostrado que, siendo deportista de élite, ha mostrado su vida tal y como es. Y no ha tapado nada. Y eso los aficionados lo hemos seguido muy de cerca y te apoyamos en todo. Y simplemente gracias. Y desearte muchísima suerte para cuando vuelvas y decirte que vas a volver al nivel de antes. Estoy segura de ello. Como puedes comprobar en la vida, siempre puedes tirar para adelante. Que muchísimas felicidades por la valentía que tuviste. Y que, bueno, pues muchas gracias por ser un ejemplo para todo. Enhorabuena por el re-debut, que estamos seguras de que lo vas a hacer de puta madre y que lo vas a dar todo. Que estamos deseando que vuelvas, no solo con el Atleti, sino también con la selección española. Y que estoy segura de que ahora todo es hacia arriba, que está lleno de triunfos todo. Y que vas a ganarlo todo. La Eurocopa ya es nuestra y tú tienes que levantarla junto con Alesia, Jenny y todas las que vayan. A mí hoy era el Real MVP del partido. Porque después de dos años con tantas dificultades, con tanta enfermedad, era un gran día para ella, para el fútbol y para el fútbol femenino en España, que ella podía volver a jugar fútbol. Para mí hoy era el Real MVP del partido. Gordita, que muy feliz por ti, que te deseo lo mejor, que disfrutes, que sigas sonriendo y que nada, que de aquí para adelante, con todo. Que te quiero. Sí, encima me veo manteada por el Barça, por el equipo rival. Yo tengo muchas amigas en el Barça, creo que en la selección también hacemos mucha piña para todo. El fútbol ha estado conmigo en todo momento, sobre todo el fútbol femenino. Todas las compañeras han estado en contacto conmigo durante todo mi proceso. Han sido como una familia para mí. Así que tengo que agradecerles todo lo que han hecho por mí, de todos los equipos, especialmente en el Barça y en mi equipo, obviamente. Pero que para mí es un orgullo y dar las gracias al Barcelona por todo lo que han hecho por mí, de verdad. Nadie más que tú sabe cómo lo has pasado. Nadie más que tú sabe lo que viene a partir de ahora, la alegría que sientes en estos momentos y la alegría de haberlo podido compartir con compañeras y con excompañeras. Nada, pues enhorabuena, felicidades y a seguir. Pues muchísimas gracias. Pero bueno, esto acaba de empezar y todo lo que venga ahora espero que sea hacia arriba. Así que muchísimas gracias. ¿Viv? ¿Viv? ¿Nos conoces? No. ¿De patio? Hostia, cállate. Digo, pero bueno, ¿Viv? Hasta tía, ya no te veo. Claro, es que ya me he quitado la gorra y todo. Muchas gracias. Pero que me he quitado la gorra y todo. ¡Es maravilloso! Que me he quitado la gorra y todo. ¿Para qué conocéis? ¿Qué? Bien, te conozco con Bajaria. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Y tú? Muy bien. ¿Qué? ¿Qué tal? Nos vamos viendo. ¿Qué tal? Enhorabuena. Sí, gracias. Pues lo que dice Paloma. Que os suscribáis y le deis a like. No, pero antes, 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 antes de esto. Vir está genial, que no conozcas el patio, pero bueno, la gente a ti sí, ¿eh? Este era mi aspecto cuando he ido a saludar a Vir. Es que ha venido de incógnito hoy Sandy Sub, pero bueno, que la gente, como ves, a ti sí te conoce y te tiene mucho cariño y que esperamos que te haya gustado este regalito. Eso es, y que siempre hablamos de referente, referente, referente y al final tenemos delante de nosotras a la mayor y mejor referente del fútbol mundial, que es Virginia Torrecilla. Ale, adiós. ¡Gracias!